Y el hincha de Cano todavía no sale del estupor, quiere que alguien le explique qué pasó a Doge, porque ganaba el partido fácilmente, 2 a 0, dominando a Central Córdoba, el equipo de marcha último en la tabla de posiciones del Nacional B, último también en los promedios, sin embargo, perdió. Todo ocurrió en el segundo tiempo, los 5 goles del encuentro en la segunda etapa. Esto sucedía sobre los 15 minutos, 2, ahí veíamos el taco del Bebe Acosta para Emanuel Molina, y lo capitaliza Leandro Díaz para marcar el primero. Dos minutos después solamente, el otro Leandro, Leandro González, marcando el 2 a 0 para el de Cano. Se jugaban 17 minutos de la segunda etapa, Atlético tenía dominado el encuentro, estaba para definir el 3 a 0, pero que no llegaba a ser el tercer gol. Y se iba a producir una circunstancia en el partido que quizá cambió todo. Se lesionó Miguel Julio, el colombiano, que venía jugando un buen partido. Rodrigo Mieres fue el cambio realizado por el vasco Afonsábal. Sin embargo, Atlético Tucuán se quedó sin medio campo. Esto era el descuento a través de Ferreira a los 30 minutos, y se venía a Central Córdoba. 4 minutos más tarde solamente, a los 34, el recién ingresado, Pato Ríos, para marcar la igualdad. Y a partir de ese momento ya era todo de Santiago del Estero, de Central Córdoba, que se venía con todo hacia el arco defendido por Lucchetti. Una jugada polémica, fue intencional, no fue intencional, la mano desbutó, y lo cierto es que el árbitro marcó penal para el equipo santieño, que el mismo Ferreira, el autor del primer gol de Central Córdoba, se encargó de poner cifras definitivas para este encuentro. 3 a 2, Atlético no pudo aprovechar la derrota del puntero Patronato, que había perdido 2 a 0 frente a Douglas Hay, y acercarse, lograr la igualdad con Santa María, que juega esta tarde su respectivo partido. ...que lo da vuelta, perdida 2 a 0, lo gana 3 a 2, otra vez el Paraguas, otra vez Ferreira, partidazo, partidazo en Santiago del Estero.